¿Pero a qué no sabes a quién hemos encontrado? ¿Chico? ¿Alba? ¡Chico! ¿De verdad eres tú? ¡Eres tú! ¡Estás aquí! ¡Cómo has crecido! ¡Sí, tú también! ¡Es lo que yo he dicho! ¡Otra vez juntos! Estos dos eran inseparables de pequeños. ¡Inseparables! ¿Alba es una chica? No, imposible. ¿Un perezoso como complemento? ¡Yo también llevo un perezoso! ¡Este es Cintu! ¿Y esta es Cintu? ¡Oh, la, la! ¡Oh, oh! ¡Te presento a los Croods! Hola. ¿Qué pasa? ¿Y esta? Sí, esta es Cintu. ¿Eres chica? Sí. ¡Una chica! ¡Como yo! ¡Nunca había tenido una amiga! ¡Y yo, ni yo, ni yo! ¡Ten cuidado! ¡Es delicadita! ¡Tiene más vértebras! ¡Es alucinante! ¿Qué hacemos? ¡Pase ahora que nos hacemos! ¡Oh, que nos pasa el amor! ¿Por qué hablamos tan agotinados? ¡Ay!